Señoría, turno de palabra para don Antonio Sevilla. Gracias, señor presidente. Señoría, pues valorarlo, la valoración es desde luego muy positiva y yo creo que lo que manifiesta es el esfuerzo y el interés de una región, de la región de Murcia, de un municipio, el municipio de Lorca, por sacar adelante un desastre de tamaños y dimensiones. El esfuerzo consistió en proponer, en aquel agosto de 2011, proponer al Gobierno de España un acuerdo por el cual las 63 Administraciones intervenían para hacer llegar una cantidad de dinero a la ciudad de Lorca que pudiese retomar su actividad y estimularla. En este sentido, después de pasado un tiempo, se ha llegado a concretar con un plan Lorca más que usted dice, de más de 1.200 millones de euros hasta el año 2020. La Administración General del Estado va a contribuir con una cantidad superior a 820 millones de euros. La comunidad autónoma, hasta 327 millones de euros. Y el Ayuntamiento de Lorca, por su parte, 50,7 millones de euros. Muestra la buena voluntad del Gobierno de España y la aplicación de este plan Lorca. Hace poco, Lorca más, hace poco vieron ustedes el ácido de Lorca al subsecretario de Estado de Fomento, que manifestó que la dotación que había prevista en los presupuestos de este año para este plan Lorca más, que era de 40 millones de euros, se incrementaba en 32 millones de euros más, gasto en total de 72 millones de euros. Por su parte, y siguiendo este plan, hasta el 2020, las otras líneas de actuación a las que se había destinado dinero eran Agricultura y Agua, 62,4 millones de euros, Industria, a través del programa Reindus, de 10,5 millones de euros, Comercio, hasta 18,6 millones de euros, Turismo y Cultura, unos 35 millones de euros, que se destinarán a la ejecución del Plan Director de Recuperación del Patrimonio Cultural del municipio de Lorca, y por su parte, en lo que corresponde a la comunidad autónoma, en total, ya tiene ejecutadas actuaciones de 59 millones de euros, algo superior a 59 millones de euros. De esta consejería a la que tengo el honor de pertenecer, se aportan en la regeneración urbana este año 28,56 millones de euros. Van, como ya he citado aquí en otras ocasiones, al barrio de La Viña, al barrio de Alfonso X, decimos San José, San Diego y San Pedro y barrios altos. Además, van la accesibilidad, se destina una cantidad de dinero a la accesibilidad del Castillo de Lorca, a la renovación de calles y alamedas, que se han sido significativamente dañadas. Por lo que respecta a que formaba parte de ese Plan Lorca las ayudas de la Comisión Mixta, ya se han destinado a estas ayudas de la Comisión Mixta más de 68 millones de euros, se han resuelto de los 16.000, ligeramente superior a 16.000 expedientes, de los 16.100 expedientes, se han resuelto 15.808, es decir, el 98,22% de los expedientes. Se está en el Plan de Vivienda introduciendo ayudas para que, en la particularidad de Lorca, como así admitió el Ministerio en su día, se puedan incorporar ayudas a la rehabilitación de edificios. Se están rehabilitando todos los entornos urbanos. Además, por parte de lo que se refiere a la red de carreteras, hay previsto ejecutar 156 kilómetros de carreteras en un total de 25. Ya se han adjudicado 9,2 millones de euros, de los cuales se han ejecutado 5,2. El total de actuación en las carreteras es 47,5 millones de euros hasta el 2016. Más cuestiones, cuestiones que no quisieron ser atendidas entonces. Estoy hablando del año 2011, como era la demolición de los edificios, que alguien en esta cámara sabe a qué me estoy refiriendo. No se quisieron atender el Gobierno de la región de Murcia. Ha atendido que se puedan pagar la demolición de esos edificios y esos vecinos puedan reconstruir, etcétera, etcétera, etcétera. Esto yo creo que lo que manifiesta es que el esfuerzo y el convencimiento con que se planteó el principal plan Lorca y que ha sido atendido por parte del Gobierno de España en un plan Lorca más es una realidad. Hay una situación por parte del Gobierno y además yo creo que en el ojo a la sociedad murciana hemos sido capaces de articular una serie de medidas que van a impulsar una zona que ha sido tan lamentablemente deprimida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero.